One with the island green with a... Pero seguimos carando y eso que no había nadie Porque no había nadie en la cola Oye, eso tengo los baked posteros Tengo también, eh... ¡Hoy! ¡Hola, YouTube! Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Yandri García Y si es primera vez que estás pasando por aquí Quiero agradecerte y pedirte que te suscribas en la cajita roja que está ahí abajo Y que actives la campanita de notificaciones Para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Amigos, si ha llegado el día de decirles a todos De romper el silencio y contarles a dónde me he mudado Es un video que me han pedido La gente me está preguntando en las redes sociales Yandri, ¿te fuiste de la juega? ¿Dónde estás viviendo? Pues no se vaya, no se pierda este video porque se lo voy a contar Estoy en mi carro porque voy a manejar Para poderles decir a ustedes dónde estoy viviendo Lo primero que tú haces cuando te montas en un automóvil Por supuesto es ponerte el cinturón de seguridad Y encender el aire acondicionado Encender el carro porque hace un calor que me estoy muriendo Y ahí va la primera pista para todos ustedes Estoy viviendo mi nuevo hogar Es en un sitio donde hace bastante calor Y donde también hay mucha vegetación Como ustedes pueden ver aquí detrás Así que vayan poniendo ahí los comentarios Mientras van viendo el video Si se imaginan en qué lugar de los Estados Unidos estoy residiendo Y antes de contarles Gracias a todos ustedes Donde estoy viviendo Primero tengo que comer Porque tengo bastante hambre Y vengo a uno de mis sitios favoritos Así que quiero que ustedes me acompañen Para que vean que voy a estar pidiendo Se llama Tropical Smoothies Hello Good to know Drop Bustle Go ahead and order One if you're ready Yeah, I want two combos I want one with the island green With chicken chipotle flatbread And baked potatoes Okay Y quiero el segundo. Quiero un smoothie de strawberry y banana. Y otro chicken flatbread. Y también los hamburguesas. ¿Algo más? No, eso es. Bien, $21.90 en la puerta. Bien. Espero que la muchacha no se moleste si me vaya grabando. Ok, déjame comprar mi cartón. No problem. ¿Quieres tu receta? No, está bien. Gracias. Pues acabo de pagar la comida, gente querida. Son unos batidos bastante grandes. Yo se los voy a enseñar a ustedes. Me encanta. Y estoy feliz que el lugar donde estoy viviendo. Tengo este sitio bastante cerca. Les voy a confesar algo. Los que me conocen desde hace mucho tiempo y siguen en este canal. Podrán recordar que ya yo vivía en este sitio hace algunos años atrás. Específicamente en esta ciudad. Y en esta misma ventana donde estoy comprando esto. Yo desayunaba casi todos los días. Y eso fue por espacio de un año. Increíble como da de vueltas la vida. Que venga a carenar al mismo lugar. O a decidir volver al mismo lugar y venga a visitar después de tantos años los mismos sitios donde yo venía a comer. Así que eso me pone bastante, bastante, bastante contento. Ustedes quieren salir porque falta poquitico, poquitico para contarles dónde estoy específicamente viviendo. Así que no se pierdan, no se pierdan de ahí. Mientras esperamos la comida, queridos amigos, quiero agradecerle a todos los que se han suscrito al canal. A todos los que han compartido el contenido con sus familias y amistades. Y recordarles a los que están viendo este video y todavía no se han suscrito. ¿Qué estás esperando? Por favor, ve ahí abajo en la cajita roja y suscríbete. También activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y formes parte de esta linda comunidad que se está formando alrededor de este canal. Que trato de hacer con mucho cariño y con mucha pasión para todos ustedes que me ven del lado de la pantalla. Caballeros, seguimos esperando y eso que no vi a nadie, porque no vi a nadie la cola. Oye, se estaban morando en Tropical Smoothies demasiado con mi orden. O es que sería que era una orden bastante grande. Vamos a ver. Y sigue pasando el tiempo, caballeros, y mi orden todavía no está. Menos mal que no tengo a nadie delante. Y yo, por lo que estoy viendo de aquí, no tengo a nadie adentro. Nadie ahí. No, no hay absolutamente nadie delante de mí. Adentro. Así que espero que estén haciendo mi orden, porque tengo hambre. Muchas gracias. Así que tengo los baked potatoes. Tengo también los flatbreads que pedí. Y me faltan los smoothies. Vamos a quitar. En el carro siempre hay que tener esto, caballeros. Hand sanitizer con todo esto que está pasando. Vamos a quitar esto por acá. Para que entonces poner los batidos, que son bastante grandes. Y se van a llegar casi todo el espacio de donde uno pone las copas aquí en los carros. Donde uno pone los cups, los vasos. All right. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. You too. Oh. Finalmente, mis amigos, ya tengo aquí la comidita junto conmigo y no me la voy a comer aquí. Voy a preferir llegar hasta la casa para compartirla con mi otra mitad. Pero sí voy a probar el batido porque tengo mucha, mucha, mucha hambre. Está delicioso. Este batido, como pueden ver aquí, es un batido verde que hacen de kale y de otras cosas. Por eso se llama Island Green. Y me recuerda a los tiempos que yo viví ya en esta ciudad. Así que los dejo porque voy a manejar y tengo que atender bien el timón. Estamos en una luz roja, por eso aprovecho para al revés comunicarme con ustedes. Y les prometo que cuando llegue a la casa que me parqué, les voy a contar a todos por fin dónde estoy viviendo, en qué parte de los Estados Unidos estoy viviendo. Ya no vamos a alargar más esto. Solamente les pido que me acompañen hasta la casa. Vamos. Finalmente estoy de vuelta, mis queridos amigos. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Se montaron conmigo en mi carro. Fueron conmigo a buscar alimentos, a buscar comida porque tengo bastante hambre. Pero no me voy a bajar de este carro hasta que no les cuente por fin en qué parte de los Estados Unidos estoy viviendo. Estoy de vuelta en el estado de la Florida, específicamente en la ciudad de Fort Myers, que se encuentra a dos horas de Miami para que más o menos la gente se pueda, los que estén perdiditos, se puedan ubicar. Si quieren que les haga un video referente a esta ciudad y les cuente muchos más detalles de la misma, cuánto cuesta vivir y demás, me lo pueden dejar aquí en los comentarios, mis queridos amigos. Bueno, ya me voy a despedir de todos ustedes porque este video, la intención que tenía era mostrarles o decirles, revelarles dónde estaba viviendo. Ya lo hice, ya saben que estoy en Fort Myers. Si te gustó el video, te voy a pedir por favor que lo compartas, también que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y te quedes y seas parte de esta gran familia. Gracias a todos mis amigos y sean felices. Gracias a todos. Gracias a todos.